¿Alguna vez has usado la frase ¿Me salió el tiro por la culata? O sea que hiciste algo esperando un resultado y no solo no lo conseguiste, sino que te salió todo lo contrario. Bueno, básicamente eso es lo que le pasó a la empresa Kotex con su campaña publicitaria Normalicemos la Menstruación. En esta cápsula te cuento cómo una prestigiosa marca de artículos femeninos intentó colgarse de una causa social para generar empatía, pero en lugar de eso desató indignación en el mundo del Internet. Hace unos días la compañía de higiene femenina lanzó su campaña Normalicemos la Menstruación. Su objetivo era romper tabúes y normalizar la conversación alrededor de la regla, un tema que como muchos sabemos sigue causando en algunas personas repulsión y desagrado. Esta campaña utilizó lo que los especialistas denominan publicidad social, una poderosa herramienta de marketing que consiste en colaborar con una causa social para fortalecer la imagen de una marca y con ello aumentar las ventas de sus productos o servicios. Y no está mal utilizar este tipo de estrategia. Con ello las empresas pueden generar conciencia y empatía entre sus consumidores sobre temas importantes. Un claro ejemplo es la campaña que realizó IKEA con la Cruz Roja, en la que recreó en una de sus tiendas la casa de una familia siria arrasada por la guerra para sensibilizar a su público acerca del conflicto que se vive en Medio Oriente. Como te dije, no está mal hacer uso de la publicidad social siempre y cuando lo hagas bien. Y Kotex no lo hizo bien, lo hizo fatal. El eslogan de su campaña era normalicemos la sangre de la menstruación, no de la violencia. Hasta ahí, todo bien. El problema fue que para ilustrarlo la empresa publicó anuncios sin autorización de marchas feministas con los rostros de mujeres desaparecidas, entre ellas el de Wendy, una joven que desapareció en 2021 cuando salía de Nayarit rumbo hacia Guadalajara, Jalisco. La campaña llegó a oídos del propio hermano de Wendy, Baruch Sánchez, quien señaló que la imagen de su hermana había sido utilizada sin permiso y que si las campañas con tintes sociales no ponen al centro a las víctimas, no están sumando a la causa, solo están lucrando con la lucha social. A ver, si Kotex quería sumarse al delicado tema de los y las desaparecidas en el país, ¿por qué no hacerlo de la mano de los familiares de las víctimas o de los colectivos? O si su intención era crear empatía con las mujeres mexicanas, ¿por qué no eliminar el IVA de sus productos de higiene menstrual como toallas sanitarias o tampones? Porque desde hace meses que se tomó esta decisión y Kotex, por si no te avisaron, le sigues cobrando ese impuesto a tus consumidores. Tras el escándalo que causó el tema en redes, Kotex tuvo que salir a dar la cara, pero su respuesta también dejó mucho que desear. Su primera acción fue dejar en privado el video, más tarde ofreció una disculpa en Twitter a todos los que se sintieron ofendidos por su campaña y luego anunció el retiro del material de sus plataformas digitales. Pero ojo que es importante mencionar que este comunicado de disculpa permanece oculto en el perfil de Twitter de la compañía. O sea, ¿acaso Kotex busca intencionalmente que su respuesta no sea visible? Entonces, ¿de qué sirvió hacer una disculpa si nadie lo puede ver? En lo que sigue realizamos un análisis gráfico de los tweets y de las reacciones en Facebook, tanto del arranque de la campaña como de todas las expresiones de solidaridad a Baruch para comparar el tamaño de apoyo de ambas. Lo que descubrimos es que la reacción de empatía en las redes a las denuncias del hermano de Wendy fue mucho mayor que la difusión de la fallida campaña. Eso a pesar de que Kotex acudió a cuentas de influencias para amplificarla. En resumen, a los directivos de la empresa le salió el tiro por la culata. Quizá esta cuestionable campaña se entiende mejor si vemos a la agencia que la creó, la empresa Anonymous. Esta agencia tiene por líder creativo a Raúl Cardós, autor de la teoría de la falda y el escote, una filosofía publicitaria que utiliza a la mujer como analogía para explotar una marca. Según el empresario, a todos los hombres les gusta ver faldas cortas y escotes siempre y cuando no los traiga su mujer. Lo mismo supuestamente ocurre con los negocios. Es fácil admirar los atributos y los escotes de otras marcas, pero lo difícil es dejar a tu empresa florecer sin que la reprimas. La teoría en realidad no dice nada, solo muestra una visión misógina de los negocios, por lo que con esto podemos aprender que si pones a una agencia con una filosofía machista a crear una campaña feminista, bueno, el resultado será desastroso. Finalmente, Kotex no ha sido la única marca que la ha regado abusando de la publicidad social. En 2017, la multinacional Pepsi publicó un comercial protagonizado por la modelo Kendall Jenner, en donde trivializó la lucha de la comunidad afroamericana por la igualdad de derechos. Como vimos en muchas ocasiones, este enfoque de marketing social, si no es bien implementado, puede caer en una publicidad ofensiva que solo revictimiza y no sensibiliza a la audiencia. ¿Tú qué crees que tuvo que haber hecho Kotex? Gracias por acompañarnos en esta cápsula semanal, si te gustó el video no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. ¡Gracias!